Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gente hermosa aquí compartiéndoles las novedades de Five Below. En esta ocasión compré varias colecciones, ya saben que me encanta Hello Kitty y a muchas de ustedes también les gusta. Así que compré la colección de paletas Hello Kitty Eyeshadow Palette de edición limitada con motivo de Halloween. Y cada una de ellas tiene un costo de cinco dólares. Esta es la primera y es, dice, muy original, muy simpática y pigmentan bastante bien. Esta también me encantó, miren qué bonita. Viene muy, muy bonita, muy original y este, me encantan las tonalidades. Este, vienen unos, no sé si se puede apreciar, pero son unos tonos muy, el verde y el otro tiene shimmer. Ahí está. Es un color verde como un verde limón. Y pues supuestamente es para la colección de Halloween. Y pues ya saben, tiene costo de cinco dólares también. Seguimos con la otra colección que es la de Nightmare Before Christmas. Y pues ahí viene Sally con Jack. Están bonitas también. Y pues vamos a ver cómo se ve por dentro la paletita. Y bueno, esta es la primera. Tiene unos tonos azules, grises, en café. Viene muy completa, más que nada son unos tonos para la noche. Y es que este personaje hace que luzca muy bien de noche. Para eso es, para un día de Halloween. La próxima es esta que viene con unos moraditos ahí, un tono rosa y unos azulitos. Lo que me encanta es que en la sombrita, no sé si se puede ver la carita de Jack. Ahí es que viene. Bueno, están muy cómicas. Y pues vamos a ver qué otras cositas encontré. Varias colecciones. Así que les voy a mostrar lo poquito que compré. No es mucho. Vamos a lo próximo también de la colección de Sally and Jack. De Nightmare Before Christmas. Encontré estas lindas brochitas. También son cuatro. Casi lo mismo de la Hello Kitty, pero con estos personajes que a todo el mundo le encantan. Este, vienen cuatro brochitas muy simpáticas también. De mango, de madera y el resto pues es sintético. ¿Qué les parece? Y pues esta colección es de Disney. Así que también es de edición limitada. Y pues este, déjenme ahí sus comentarios. Y también coleccionan este personaje de Nightmare Before Christmas. Jack and Sally. Esta es otra colección. Esta es de Hello Kitty. También tiene que ver con Halloween. Son brochitas de cosméticos muy bonitas. Me encantaron. Tiene un manguito ahí de madera con plástico. Las cerdas no son naturales. Son cerdas sintéticas como pueden ver. Pero este, se ven de buena calidad. Y venían cuatro sombritas. Cuatro, perdón, brochitas. Ya saben. Lo principal es la colección y cinco dólares. Y estas brochitas son de la compañía Sunryo. Ya saben que es una marca original. Este, y son de edición limitada. Así que, si les gusta Hello Kitty, déjenme aquí en sus comentarios. ¿Qué tal? También coleccionan cositas de este personaje. Y como buena mexicana, ya saben que me encantan. Todo lo que tenga que ver con el Día de los Muertos. Me encantan las Catrinas. Y una de ellas es este bálsamo. Es un Lip Smacker. Este, y viene con motivos del Día de los Muertos. También es de Cherry. Me encanta el Cherry. Y vamos a la última colección. Que es crema para las manos y para el cuerpo. Vamos primero aquí a este personaje de Nightmare Before Christmas. Este Jack rogándole a Sally. Aquí, viene otra cremita. Que es Cherry Blonson. La primera es de lavanda. La tercera es Chiavara. La cuarta es de Hello Kitty. Esta es de bonbon. Marshmallow. Y la última es de pumpkin. Calabaza. ¿Qué les parece esta colección de cremitas para las manos? Está muy bonito este tipo de personajes. A mí me encantan. Coleccionar, no sé a ustedes. Pero también las uso. Pues esto fue todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de este video. Que de eso se trata. No se les olvide de dar like. Dejar un comentario. Y ya saben. Los espero aquí próximamente. En este canal del XMES. Hasta pronto. Bye, bye.